siguiente por favor conmigo es de wicke en punta cana es un remake de alfesco a una familia adinerada que se encuentra atrapada porque hay un asesino en serie en los alrededores de punta cana donde rañeri es cómplice ya tiene 24 años de una demanda de parte de los animadores de tarima de la república dominicana los más famosos entre ellos frederick martínez el fachaz el cocodrilo michael miguel número 1 ante el gran director willy scott con ellos hicieron una demanda por daños y prejuicios no porque no es posible no es lógico carlos que ante un estadio de más de 50 mil personas un vocero hable sin speaker sin micrófono entonces se le cayeron los picoteos al fachaje levanta la escena insólita y sin micrófono se contó porque el ruido no estaba muy de acuerdo terminó con esta frase icónica en los años 1600 cuando el tirano mandó las calles de canta ajena aquella historia serán el próximo la numa edición bueno schön son ah 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 m yo